Hoy día es tu vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más. Hoy día es tu vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más. Hoy día es tu vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más. Hoy día es tu vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!